las autoridades de salud pública cerraron una tienda china en esta ciudad de san francisco de macorís donde sus propietarios a pesar de presentar síntomas de kobe 19 mantenían el establecimiento abierto procedimos al cierre por 15 días y recibirán su multita una tienda china que está ubicada en la calle castillo esquina 27 de febrero y déjame decirte el porqué porque yo no era que no era que estaban ni violando el distanciamiento físico ni estaban abiertos en el toque de queda en la semana pasada el dueño de la tienda fue sacado de la tienda en una ambulancia con síntomas con fiebre alta tos severa con kobe dio positivo al kobe fuimos al lugar hablamos con la esposa desinfectamos el lugar enviamos los empleados a la casa y le establecimos a la esposa del señor se le hizo una prueba rápida salió positiva la prueba rápida se le tomaron las muestras para pcr y la señora al otro día abrió la tienda y más aún abrió la tienda teniendo fiebre y se mantuvo en el local y el día de hoy fuimos a la tienda de nuevo encontramos la señora y y procedimos previa advertencia que ya se le había hecho que ella con síntomas de kobe no podía estar en el negocio y procedimos a cerrar la tienda por 15 días exhortó a los ciudadanos a que si presentan síntomas de kobe 19 visitar el centro de salud más cercano todo el que tenga algún síntoma de kobe tiene que entender que debemos cuidar a los demás si usted tiene fiebre una tos seca tiene un malestar general vaya primero hágase su prueba primero una rápida luego una pcr pero ahí sí le sé que así usted no va a estar contaminando a los demás ntn su noticiero regional robinson polanco